Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Guillermo Salas ante DT de Tarma por la jornada 19 Torneo Closura Liga 1 Vexson 2022, con Saravia en el arco, Peruzzi, Miguez, Vilches y Lagos en la primera línea, en el medio campo arrancaría Bayon, Concha y Lavandeira, y en el ataque estaría Lodos Rodríguez y Hernán Barcos, por su lado el equipo del técnico Franco Navarro comenzaría con Barrios en el arco, Inga, Gutiérrez, Camboya y Ancajima conformarían la línea defensiva, en el medio campo estaría Alfajeme, Velardi y Ramírez, y en el ataque tendríamos Adesa, Serna y Rodríguez, cabe resaltar que este partido se jugará el 30 de octubre a las 3 de la tarde, hora peruana, ojo que en la tabla de posiciones, Alianza Lima se encuentra en el primer lugar con 39 puntos, mientras que ADT se encuentra en el puesto 9 con 24 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.